Ya tienen prácticamente todo listo. La comunidad indígena de Reycurre afina detalles para celebrar su festividad cultural más importante del año, el Juego de los Diablitos, una tradición ancestral que rememora las luchas rebeldes que tuvieron sus antepasados ante los procesos de conquista hace más de medio milenio. Esta práctica ancestral es una de las ceremonias indígenas más antiguas de Costa Rica, decretado Patrimonio Cultural Inmaterial del país desde el 2017. En este 2023, la actividad se va a estar desarrollando del 26 al 29 de enero y es organizada por la Asociación de Desarrollo Indígena, CURRE, y la Comisión de Diablitos 2023. Y ya está toda la agenda lista para que lo tengan muy en cuenta. Inician el jueves 26 de enero a las 6 de la mañana con pica de leña. Una hora después, los preparativos de comidas y bebidas para la actividad. A las 6 de la tarde será el recibimiento de asistentes en el Rancho de los Diablitos. A las 11 y media de la noche, diablitos y mayores suben al lugar de nacimiento. Al ser las 12 y media noche, nacen los diablitos y recorren toda la comunidad. Para el viernes 27 de enero a las 7 de la mañana será el desayuno en el Rancho de los Diablitos. Una hora después, la salida de los diablitos a luchar ante el toro. Recorren dos veces la comunidad. 12 de mediodía el almuerzo y descanso los diablitos. Una y media de la tarde, salida de los diablitos a luchar ante el toro. Recorren la comunidad. Y a las 5 de la tarde, concluye el primer día de juego lucha y será el descanso. Sábado 28 de enero a las 7 de la mañana el desayuno. Una hora después, la salida de los diablitos a luchar ante el toro y recorren también dos veces la comunidad. 12 de mediodía el almuerzo. A la una y media de la tarde, la salida de los diablitos a luchar ante el toro. Recorriendo la comunidad y a las 5 de la tarde, concluye el segundo día de juego y lucha. Y finalmente, el domingo 29 de enero, inician a las 7 de la mañana con desayuno. Luego será la salida de los diablitos. A las 12 de mediodía el almuerzo. A la una y media de la tarde, la lucha de los diablitos ante el toro. Y a las 4 de la tarde, será la tumbazón de los diablitos y huida del toro. A las 5 de la tarde, la persecución y captura del toro por parte de los diablitos. Y a las 6 de la tarde, la matanza del toro, triunfo de los diablitos y toda la comunidad celebra la renovación de su identidad cultural. En ese sentido, el pueblo entero se une a esa tradición acompañando a los diablitos y juntos recorren hasta el amanecer. Todas las casas de la comunidad en donde son recibidos por sus anfitriones con mucho entusiasmo, mientras comparten chicha de maíz y tamales de arroz. Así que los organizadores ya tienen todo listo para lo que será esta siguiente edición e invitan a toda la población.